Música Me prometieron una vida mejor Era mi mejor amiga Era mi vecino Mi sueño se ha transformado en una pesadilla Me obligan a acostarme con muchos hombres Todos los días Me siento atrapada Violada Me pegan Me lo ha quitado todo Me obligan a hacer de todo A consumir drogas No me quedan lágrimas Me siento sola Tengo mucho miedo No encuentro una salida Quiero Que me devuelvan mi vida Mi libertad Ayúdame Ayúdanme Ayúdanos Ayúdanos Ayúdame Ayúdame Ayúdame